Fue en una de las habitaciones de esta vivienda ubicada en las calles 19 Yasuay que la familia del menor de 15 años de edad se encontró con la impactante y dolorosa escena. Su hermana menor la había encontrado en su habitación, a su hermano suspendido en una de las vigas de la casa, con un objeto constructor, por lo cual tenía una suspensión completa, pudiendo observar que era un suicidio. La policía realiza las pericias con las evidencias encontradas. Un teléfono móvil, celular, en donde se encontraba parte del hecho grabado. Hay un video, pero no es total, solo es una parte de lo que había sucedido del suicidio. La DINASED investiga la motivación de este hecho. Bueno, oficialmente no tenemos ningún registro de redes sociales que son las menores víctimas de engaños en cuanto a juegos de videojuegos o ese tipo de acciones. Entonces, está descartado, ya que como le indico, tenemos la versión oficial de los familiares que el menor se encontraba en una etapa de depresión. En el barrio hay consternación por lo ocurrido. Mi esposo como compra el pollo acá, entonces ahí dice que la mamita salió llorando, gritando, mi hijo se mató, se ahorcó. Y la gente está consternada, pues o sea, de todas maneras hay que preocuparse y poner asunto. La madre del adolescente indica que su hijo había tomado la fatal decisión de quitarse la vida por depresión. La gente dice que por redes sociales, que por el papá y eso no es así. Eso no es así porque el papá ya tiene tres años acá afuera. El papá está afuera, él no está preso. Simplemente depresión, depresión, tenía problemas psicológicos, yo estaba con él, pero él me pedía a mí que pasara con él. Pero yo tenía que trabajar, tenía que trabajar, tenía que trabajar por ellos. No sé por qué lo hizo, porque igual yo con ellos siempre he estado ahí. ¿Usted se lo hacía tratar psicológicamente? Sí, sí se lo hacía tratar. La DINASED hace recomendaciones a los padres de familia. Que realmente tengan un control, una supervisión del accionar de sus hijos. Qué realizan, qué lugares frecuentan, qué páginas de internet son las que ellos observan. De esa manera tendrá un mejor control de sus hijos y más que todo de los menores. Informó Roselena Vascones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!